Dos días después de que el colectivo de actrices argentinas acompañara a Telma Fardín a denunciar a Juan D'Artes por violación, el actor envió un mensaje a su círculo íntimo a través de un grupo de WhatsApp que luego se filtró en las redes sociales, a pesar de su expreso pedido de que no se diera a conocer. Dos días después de que el colectivo de actrices argentinas se filtró en las redes sociales, a pesar de que no se diera a conocer. Dos días después de que el colectivo de actrices argentinas se filtró en las redes sociales, a pesar de que no se diera a conocer. Todos buscamos justicia, que se haga el bien social, y lo único que estamos logrando es herir a una persona, arruinar su carrera y separar a su familia. Creo que lo correcto es dejar que la justicia haga su trabajo, que prueba la veracidad o falsedad de los hechos y en base a eso generar un movimiento social. Y no, no es mejor defender a una, mentirosa que a un, violador. Porque si de hecho la persona resulta ser inocente realmente las consecuencias de los actos que no cometió ya habrán destruido su vida. Como sociedad busquemos justicia, defendamos nuestros derechos, ayudemos a concientizar, a establecer límites, mejorar la educación sexual pero no a costa de la vida de una persona que hoy es inocente. ¡Gracias! ¡Gracias!